Muy buenas a todos, seguimos aquí con un poquito del cartero llamado veces con su motosierre y como lo dejamos en el anterior capitulillo Vamos a echar un vistazo a ver como tenemos el reparto hoy, hoy llueve vale, uy tengo un montón de cartas por aquí Vale, puedo si, podemos ir a la tienda, subir aquí, hacer este, bajar por aquí, hacer estos dos, volvemos, bajamos por aquí y ya continuamos Porque siempre me ponen un paquete a la otra punta del otro lado tío, que ganas de siempre nos perder el tiempo, en fin Bueno, tenemos una cita hoy con el leyador, a revisar sus papeleos y demás Vale, vamos a ver, tenemos un paquete aquí en la esquina, perfecto A ver, paquete en Main Street, ¿no? Si, supongo que sea el de Main Street A ver, por aquí, lloviendo, eh, como llueve un día de hoy Main Street, venga Ahí lo tenemos Ok, vale, pues el primer paquetillo en el General Store Aquí vamos Hombre, la mujer esta, con esta fórmula más faltosa de todo, yo creo, ¿no? Se viene, se viene No es amarillo, es el... No es el amarillo el color de la alegría, no tengo la culpa Ya, y me estás contando esto, Paul Nada mal, me encanta la fotografía, nada, fuera Bueno Bueno, la fotografía puede ser un entretenimiento, ¿no? Yo he pedido que sí A mí en realidad, a mí me gusta hacer fotos Venga, vamos a hacer fotos Vale, me gusta tomar fotos Las alrededor de aquí son maravillosas Bueno, aquí vamos Y buena suerte Toma algunas fotos y luego la retúe a mí Vale, estos son ya moviditas secundarias Vamos a coger la cámara y si me la dejo Ah, que la llevo ya aquí Oh, oh, oh 12 fotos Toma Escucha De los lugares bonitos, ¿no? Vas a flipar 12 fotos de los lugares bonitos Vamos a trolear con esto, basto no bastísimo Eh, eh, eh Pero por favor, ¿no podéis adelantar? ¡Adelantad, hombre! ¡Gandule! Vuelve a mí Vale, eh... Quieto porque te estás yendo Quieto que te estás yendo Quieto que te estás yendo Menos mal que las señales son duras, 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 eh Vale, vamos a entregar el paquetito aquí a la derecha Foto... Foto de lugares bonitos, dice Vas a flipar con los lugares bonitos que te voy a traer ¡Ah, ah! Te vas a arrepentir de no haber salido tú a hacer fotos Vale 12... No sé cuál es, la verdad Pero nos la vamos a jugar Nos la vamos a jugar... ¿A qué eres tú, el de allí? ¿Puedes correr un poquito que está lloviendo? Ponte a la capucha al menos o algo, ¿no? ¡Ponte a la capucha que llueve! Oh, claro, yo... Oh, es que tengo el pelo empapado Venga, que el gorro se te va a llenar de agua Venga, otro más por aquí Voy a haber aparcado un poco más lejos, también te lo digo Venga, sube, sube, sube Ahí Vale, ahora... Todo de frente, ¿no? ¿Por qué te vas a la D? Vale A la D... Oye, si me salgo del pueblo por aquí En plan por arriba Subimos para arriba Derecha y luego izquierda O izquierda y luego derecha, no lo sé Vamos a hacer izquierda y luego derecha Venga, vamos a cambiar ¡El cartero trabaja lloviendo, señores! Y ese que va paseando por la calle Aquí da igual que llueva Que no Todos pasean Todos corren Es una auténtica locura esto Vale, bajamos Creo que aquí es uno ¿Tenemos correo? ¡Tenemos correo! Ok Siguiente por aquí ¡Viva una barbacua! ¿Nos vemos una barbacua hoy que llueve? Madre mía Esto de ir andando a un lado a otro No sé si merece la pena, ¿eh? Así que es mejor coger el coche Avanzar y parar en la puerta ¿Es este o no es este, no? Ah, pues sí es este Venga, vamos Eso es Ok, ahora tenemos que salir Hacia la izquierda Hacer el rodeo ese Para coger el otro Sí, el otro sobre Sobre, carta Llámalo como quieras Vamos Bueno, gente Hemos terminado de repartir Todas las cartas que había Por aquella zona Porque no ha habido Nada importante Con lo cual Pues aquí estamos Parece que llueve Está a resguardo Muy bien No está reparando ningún coche Vamos a entregarle Un paquetito A esta muchachita Venga, vamos con ella Vale 300 Ok Pero dale ¿Pero qué piensas Que mandan a esta gente, muchacha? Que todos los paquetes Pesan menos de lo que pensabas Mira, está leyendo un libro Claro ¿Qué te pasa? A ver ¿Algo en tu mente? No, nada No, no te preocupes No te preocupes ¿Tienes certeza? Nos vemos No de eso Es solo Angie vino con una caja de filmes Y un par de filmes Para ver La amor Y un sueño En Elm Street ¿Era? No me sorprende ¿Y tú tienes problemas Pesan? No Pero si mis padres Me escuchan En Elm Street Me van a ver Una semana Quiero que Puedan tomar una Chilpil Y ver Que soy Básicamente Un adulto I fix cars Oh, no That's too bad Lori Maybe you can watch it At a friend's house instead No, I'm homeschooled There aren't many teenagers here As you may have noticed So I don't really have any friends To watch it with So it's a love bug for me Uh 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 Es que aquí me sale El lado Corazón bonito Decirle Venga Coge la película Y vente a mi casa Y la vemos Pero por otro lado Le digo Hay que ser Bordes Es bueno Seguramente te guste Venga Hasta luego Y nos vamos Lado borde Lado borde Venga Ahí te guste Venga Que me estoy ablandando Hay que seguir duros Hala Tú también Y tus pesadillas Vamos Hay que seguir duros Duros Que últimamente me estoy ablandando Venga Vamos Que es eso de invitarla Que no hombre Que no Duros Duros aquí Arranca No puedo arrancar No puedo pasar por ahí Duros Hay que ser duros Vale Esta zona La tenemos ya toda hecha Así que me voy a entregar Estos dos paquetillos A ver Que es lo que ocurre A ver Que no se me olvidaba Fotito del lugar Puedes A ver Acércate un poco Un poquito ¿Sabes? Acércate un poquito Va Ahí lo tienes Dale la foto Buenísimo Venga Tananana Venga Dale caña Vas a flipar Con los parajes Tienes fotos De parajes Bonitos Te vas a cagar Toda la foto De la señora de los gatos Tengo que hacer una foto De la señora de los gatos Espera Espera La casa de los gatos Un lugar idílico Vamos Bonito Donde los hay Mira Con todos los gatos Eso es Eso es La casa De la señora de los gatos Claro Otro lugar Super fashion Tiene que haber sacado Este del buzón La fotito del buzón Venga Bueno pues Llegamos al primero De los últimos Dos paquetes Si no recuerdo mal Que nos queda Lo que voy a hacer Es una cosa Vamos a hacer otra fotito Si, si, si Si, si Se nos vienen fotos Se nos vienen fotos Ahí lo tienes Claro que si Otra foto mas Como nos gusta La foto Stroll De paisaje bonito Os dijo Toma De edificios Y de gente Ahí la tenemos Creo que es este Ok El 500 de Lake Road Y tranquilo Cuidado Para que un poco me acercas También te lo digo Ojo Esa es la camarera Ah Es nuestra amiga No Ok Me tira pata de lleno Como acabo Ese aterrizaje lunar Por que te molesto verme Al grano Somos rudos Vaya Menuda manera De escribir De escurrir el bulto Estás hablando Estamos hablando ahora No Estaba muy centrada En construir Mi vida entonces En realidad Solo venía A dejar el paquete Hasta luego No escurras el bulto Estamos hablando ahora No Venga Cuéntame Lo que te pasa Si planto bordes Que Esto es un poco raro En realidad Solo venía De dejar el paquete Háblame de Maury ¿Qué eres Maury? Maury Me contó lo del tío Stan Lo siento mucho Venga Vamos a ablandarla Un poco Diez años Pasé exactos Ha pasado muchas cosas Incluso así Incluso así nunca parece ser El motivo correcto Vamos a darle caña Claro hombre Claro No saco esta frase De algún sitio Si Le hemos ablandado Le hemos ablandado Venga Son gemelos Los de atrás Venga Le hemos ablandado Un poquito Va Quiero Escucha No pero casi Eh Las cejas Las tienen distintas Pero son muy parecidos Cracks No se confundirán Con hermanos Bueno vale Pues ya estaría Vamos a entregar el último paquete Y a ver que pasa Ojo que el último paquete Está en la granja Pero escucha Granja Mi amigo subo el camino Pom 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 Cuidado que me tengo Este pom 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 Una cosa increíble Bueno y quien se dedicará En el campo En estas tierras Será Clark Kent Será el Superman De la zona Bueno Vamos a parar aquí Cogemos el paquetito Ojo granjerito O granjera Cuidado Que hasta ahora Son todos personajes La mayoría femeninos El único tío Que ha aparecido Quitando al hombre De la pesca Era un poco De aquella manera Bueno pues nada Entrábamos No paquete En la puerta Hola He llegado Hola Señor Señor Reynold Si te llamas Señor Reynold Si Así es La misma Soy granjero Y DJ DJ granjero Vaya combinación DJ y farmer Eso es un combo raro De verdad es Pero es una buena distracción De la farmer He visto mejores momentos He tenido un tiempo spare Y un cuarto en la tienda Así que pensé ¿Por qué no? ¿Qué es tu play list? Creo que podría usar Más canciones De verdad De verdad Estoy trabajando en eso Pero estoy en el medio De una harvista de potato No tengo mucho tiempo Hey Escucha Me temo Que necesito un sello Antes Somos trabajadores Y hacemos bien Nuestro trabajo Puedo venderte un sello Ahora si quieres Ya pues yo tampoco Tengo ganas De llevarte la carta Lo siento Aquí os hacen las cosas bien O no se hacen ¿Qué es eso de hacer cosas gratis? Hombre Acá hay un sistema Hombre Hay un sistema Si empiezo a hacer favores A todo el mundo Y entrego cosas gratis ¿De qué nos sirve? ¿Quieres entregar una carta? Hazlo por la vía normal y corriente La gente a la que yo entrego cartas Y yo paquetes Lo han hecho así Aquí no hay atajos Se hacen las cosas bien Vamos para casa Mira Una foto aquí Sí que puedo hacer Venga Esta me apetece a mí Esta foto Sí me apetece a mí Mira Ahí Tiene una buena foto ¿Eh? No sale todo el marco Ni centrada Que es lo que yo querría Pero está bien Venga Esta sí le va a moler Una de que se sepa De dónde es el lugar Ahí sí Ahora le hacemos otra de correo Para compensar Y listo Del señor Frank Vamos a triunfar con las fotos Verás Cuando vea las fotos Y se piensa que son De paisajes bonitos Y Y le entreguemos eso Va a ser espectacular Espera Espera Quieto Quieto No Me va a dejar hacer la foto Vale Aquí habíamos quedado Con el señor leñador Yeah Sí Madre mía Madre mía Si no hay pinches cosas raras Maureen Maureen Por favor Por quien me tomas Habla por ti Maureen Ha 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 Maureen Habla por ti Maureen 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 Ponme otro café Si puedes A mi ponme un vino tinto No gracias Yo ya me voy Otro cafecillo Venga Gracias maureen Gracias maureen Gracias maureen Robert Lo mismo para mi Por favor Claro que Volve en una gif Ashley ¿Es esa máquina de cofí todavía está corriendo? La has leído la que más mola Seguro que te las arreglas No pensarás que voy a ayudarte ¿No? Todo va a ir bien Ya sabes Calma el tiempo Buena cara Llevamos una semana De las dos Que tenemos que estar No si la más emocionante De mi vida De momento todo bien Cuando te lo pasas bien Seguro que tienes Este interesante que contar Cuéntame algo Venga dale Robert Deja de mirar afuera Que estoy aquí Hombre Perfecto Claro Sin problemas Contestado A ver Que estará sentimental Habrá perdido a su mujer Y cosas de esas Déjale que se vaya Hombre No pase nada Que tampoco quería quedarme yo ahí Para hacer un ¿Eh? Ten contigo Llamadita ¿Cómo? ¿Por qué no estamos en casa? Meredith Hola Steve Hola Steve Sí No lo envié Sí No lo envié No lo envié ¿Qué está pasando? ¿Hay algo mal? No No sé Steve No estaba inspirada Necesito un descanso Es que he estado ocupada Te envié la mañana No, no Vamos a ver Que necesito un descanso Steve Que me dejes en paz No me siento Steve Creo que necesitaba un descanso Oh, ok Bueno No te preocupes Meredith Estoy seguro Que serás normal Y increíble Meredith De pronto Y Yo realmente necesito Estamos súper cerca De firmar un negocio monstruo Lo entiendo Buena suerte Que estoy de vacaciones Tiene dos semanas Que me dejes en paz Tiene dos semanas Que me dejes en paz ¿Tienes? ¿Tienes? Eh? Eh? Ok, bye Bye Tío, estoy de vacaciones Vamos a ver cómo sigue lo del grifo ¿Lo habrán arreglado ya o no? Pues ya estaría Aquí estamos leyendo el libro A tope con el libro A tope con el libro Sábado 6 de septiembre Por la mañanita Buenas tardes Meredith Hay una envuelta Con una adresa incompletada Solo dice Mickey y June Lake Campground Providence Oaks ¿Crees que puedes encontrarlo? Me temo que no soy Me temo que no soy Frank Hmm, no estoy afraid de que no Frank Es fácil Justo drive past Jack Wendell's land Y aparece en tu lado derecho En la lake shore Gracias Oh, por favor Frank Quiero preguntarte algo Pregunta ¿Qué hay en esos sobres que te envían? ¿Las apuestas deportivas son legales? ¿Qué hay en esos sobres que te envían? Oh, eso es solo para las estampas Seleza en el riesgo de conducir aquí Hey, tengo que volver a trabajar Nos vemos luego Sobres que te envían, eh Sobres que te envían Escucha, foto al canto Vamos a hacer una fotillo Vamos a dejarlo por hoy Sí, yo creo que media orilla Está bastante guay Ahí lo tenemos El software post office este Ahí está Guarda la cámara Ya casi hemos terminado Vale, pues aquí lo tenemos Día 6, sábado Ya casi estamos completando La primera semana Y luego nos quedaría la segunda Y bueno, ahí vamos descubriendo cosillas Ya nos han... Querido meter modelos de negocios diferentes Hemos hablado con Robert el leñador Que se pensaba que estamos ligando con él Pero en realidad no Se ha ido porque habrá perdido a su mujer O lo que sea Y ya está Estamos recuperando nuestra amistad Con la amiga de la infancia Poquito a poquito y con calma Y nos deben un café Y una tarta de arándanos En el café de Mo Y ya veremos cuando nos lo dan Si es que nos lo dan algún día Que yo creo que lo mismo no toca Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao